Les vamos a presentar un libro que se llama Tocos de Papa, Lactobacilos de los Andes. Hemos escrito entre cinco, dos científicos japoneses, dos bolivianos y un científico peruano. Así que este domingo, a partir de las nueve de la mañana, en casa Condor Mamani, en nuestros celulares 719-16-268. 719-16-268. Así es, así es, hermanas, hermanos, para este domingo 7 de julio estamos invitando aquí a la Casa Condor Mamani este domingo. Este domingo nosotros vamos a preparar riquísimos platos como cuy, como sopa de tococh, el agua de tococh, vamos a hacer pan de tococh, gallita de tococh, ape de tococh, todo de tococh vamos a preparar y vamos a invitar a todos los hermanos que están invitados aquí a la Casa Condor Mamani para este 7 de julio. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Ah, van a llegar, a ver, hermanitos van a tomar de este Camacho, viene Minibus 843-294-294-913-913. 913-913, viene, ustedes te preguntan dónde es Casa Condor Mamani, aquí abajo, aquí todo ese, donde se ha deslizado, donde se ha caído. El 2011. Justamente ahí sí está la casa con una cabeza de cóndor, están invitados a todos los hermanos y hermanos para este domingo. De la vida, Camacho, hay que pasar por Villa Armonía, Cupine y luego hay que entrar hacia adentro. Ahí estamos. Vente a Irpave, dos estamos, ¿no? Allá, allá. Son la callapa. Muchísimas gracias desde Casa Condor. Allá, 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 allá. Les esperamos con el protocolo Aymara este domingo. Un tococh. Este domingo a partir de las 9 de la mañana, ¿no ven? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.